Hola amigos, aquí Blajartal habla, hoy estamos de vuelta en Minecraft como de costumbre y hoy os traigo un nuevo tutorial que la verdad es que va a dar bastante tiempo con ganas de subiros la verdad y bueno es un tutorial bastante interesante, bastante chulo como imagino que habéis visto en el vídeo, en la descripción del vídeo y en el título sabéis ya de lo que va, va sobre duplicar ítems, este bug que ya conseguí hacer hace tiempo y bueno que la verdad es que tenía bastante ganas de conseguir hacerlo otra vez estuvimos por lo menos 3 versiones de Minecraft, 3, 2 versiones o 3 versiones de Minecraft que no podíamos duplicar ítems y bueno ahora se ha descubierto, ahora se ha descubierto otro bug con el que podemos duplicar ítems que básicamente es el mismo bug que en el que había en ese momento pero funciona de un poquito de otra manera, dejadme explicaroslo, como veis estoy en survival, estoy en la versión 1.8 de Minecraft, solo tengo instalado el Optifine, a la derecha pone que está en vanilla vale, o sea solo tengo puesto el Optifine y bueno básicamente lo que vamos a hacer aquí en este bug es con TNT y un cofre y una palanca vamos a duplicar el ítem que nosotros queramos como por ejemplo bloques de diamante, por ejemplo, así que vamos a poner aquí un bloque de diamante y bueno básicamente el truco este consiste en que cuando esté la TNT a punto de explotar con el botón 1 nosotros cogeremos este ítem, como veis con el botón 1 se coge, no tenéis que tener nada aquí en este hueco, pues con el 2 iría al 2, con el 5 iría al 5, así que no tenéis que tener ningún ítem aquí, vale, voy cargadito porque estoy en survival con protección contra explosiones y unas manzanas doradas para que no me haga mucho daño, vale, así que nada, el bug consiste en que cuando esté la TNT a punto de explotar nosotros cogeremos con el botón 1 este ítem y lo podremos duplicar, vale, así que nada, le damos a la TNT y cuando esté a puntito de explotar, esto yo hago más o menos a ojo aquí pero a vosotros os he construido una maquinita para que os sea más sencillo, como veis no sale a la primera sale a la primera pero con mucha práctica, yo casi he conseguido hacer que me salga a la primera de normal lo que pasa es que como estoy hablando pues no estoy tan concentrado como de costumbre y me está costando un poquito más pero bueno, a la tercera va la vencida así que déjame concentrarme un poquito ahí lo tenéis, como veis tengo el bloque que tenía realmente está ahí flotando y encima tengo un bloque de diamante distinto con un 0 rojo vale, este bloque de diamante que lo tenemos aquí lo que nos indica es que no tenemos ningún bloque de diamantes encima, vale pero eso es falso porque como veis ya tenemos uno, lo tengo en la mano, aquí está entonces lo que vamos a hacer ahora es venir aquí, vale a este cofre de aquí y vamos a ver que aquí tenemos muchos diamantes porque ya este tutorial lo he hecho tres veces porque estaba teniendo problemas técnicos con el micrófono, vale entonces como podéis ver aquí tenemos un montón de bloques de diamante el último que está no lleno, vale, el último que no es un stack completo son 53 como podéis ver aquí, con lo cual vamos a subir aquí arriba vale, que esta es la máquina que sí que funciona bien que ahora os enseñaré a construir este ya es mi diseño bien, el de otro era en pruebas y bueno, lo que vamos a hacer ahora es aquí hay unos jupes como estáis viendo, vale vamos a venir delante de los jupes, vamos a apretar la E hacemos clic derecho, derecho clic derecho sobre el este y haciendo otra vez clic derecho tiramos un ítem si hacemos otra vez tiramos dos ítems si hacemos muchos clics como veis empiezo a tirar un montón de ítems un montón de ítems, un montón, pero un montonazo de ítems, vale aquí los tenéis acordaos que el último que había era 57 había un stack con 57 ahora veremos como se queda esto, estoy tirando un montón he tirado más de 80, vale ahora apretaremos la E como veis he tirado el ítem este ítem lo podemos guardar aquí lo tenéis lo podemos guardar aquí y es gracioso porque si por ejemplo estos de aquí este que había menos 73, vale este de aquí era antes uno como este entonces cuantos más echemos más más habrá, ¿no? menos numeritos más habrá bajado y si salimos de Minecraft y podemos entrar como me ha pasado a mí ahora en este caso todos los que están en rojito nos dará un stack completo y no solo eso sino que además si nos venimos aquí abajo todos los que he tirado también como veis están aquí he tirado un stack y he tirado más de un stack porque he tirado un montón este era el último que había que era 57 he tirado un stack y se sigue llenando ¿por qué? porque he tirado un montón ¿vale? básicamente lo que hacemos es duplicar ítems como veis yo he hecho el bug con varios ítems por ejemplo tenemos aquí pues licote de hierro y diamantes normales y corrientes y no me preguntes por qué pero estos solo se me buguea este o sea se me desbuguea este y cuando se me desbuguea me da el bloque ¿no? pero los que habían por ejemplo ahora tengo menos 99 vamos a hacer menos 100 ¿vale? perfecto ahora me voy a salir de minecraft voy a volver a entrar ¡epa! el lagazo típico normal a ver esto funciona ya sí vale y bueno ahora sigue aquí a lo mejor tendría que irme a otro mundo o algo no sé pero bueno básicamente hemos visto que hemos visto lo que ha pasado antes que que me los ha dado como como diamantes normales no sé es un bug gracioso me parece muy interesante este bug no sé por qué ahora me está entrando un lagazo del laberno de la muerte vale voy a salir vamos a volver a entrar eso no sé cuando estoy haciendo vídeos me pasa todo junto a la vez si no minecraft no se queda a gusto conmigo vamos a ver ahora parece que no tengo no tengo mucho lag sí sí que tengo lag en fin voy a cerrar minecraft del todo porque si no me va a ir lagao y ahora y ahora vuelvo porque vaya tela colega nada chicos ya hemos solucionado esto no es porque dupliquemos ítems esto básicamente es porque es tema mío y de minecraft que no nos llevamos bien y ya está con lo cual hemos visto que podemos duplicar cualquier tipo de ítem el que sea como veis he duplicado hierro diamantes y bloques de diamante pero incluso he llegado a duplicar libros o sea que podéis duplicar cualquier tipo de bloque también he duplicado manzanas doradas podéis duplicar lo que queráis y esto sirve para cualquier versión de minecraft desde la 1.8 para atrás yo creo que sirve para cualquiera no lo he comprobado no me he metido en otra versión ni he dicho a ver si funciona pero creo que sí que funcionará de hecho podéis hacerlo hasta la versión donde hay comparadores que creo que es la 1.5 más atrás no sé si podréis porque no hay comparadores y tal bueno yo creo que funciona podéis probarlo no os lo aseguro no os lo garantizo pero puede ser que funcione ¿vale? en la 1.8 funciona seguro ya lo he visto y bueno es un bug que lleva bastante tiempo en minecraft y que se ve que le han intentado solventar de alguna manera pero no lo han conseguido solventar y ahora pues está este bug que está súper cheto como podéis ver podemos tener todos podemos duplicar todos los ítems que nos dé la gana todos todos absolutamente todos así que nada bueno creo que he enseñado cómo funciona la máquina esta que da un palpadeo cuando va a explotar la TNT y es cuando tenemos que sacar el ítem vamos a pasar vamos a pasar a otro mundo ¿vale? y lo vamos a construir y ya está así que nada chicos nos vemos enseguidita amigos básicamente ya tengo esto preparadito para enseñaros cómo se construye esta máquina ¿vale? ya os digo la verdad es que si no me pongo muy entusiasmo no me lo tengáis muy en cuenta porque es que he hecho el tutorial cuatro veces por dificultades técnicas que he tenido con mi micrófono pero lo bueno es que por fin nos escucha un zumbido de fondo ahí que se escuchaba siempre ya os digo tengo todo el hardware de todo mi ordenador mis cascos son nuevos mi ordenador es nuevo mi ratón es nuevo mi teclado es nuevo todo lo que tengo es nuevo así que básicamente pues hasta que adaptas todo a lo que tú quieres cuesta un poquito ¿no? ya lo tengo casi todo casi 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 todo así que bueno a ver de momento lo que tenemos es una base ¿vale? de 1 2 3 1 2 3 4 5 de profundidad 3 4 6 tenemos una base de 6 por 8 ¿vale? de aquí a aquí hay 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ¿vale? en los bordes exteriores utilizamos obsidiana evidentemente para que no rompa nada necesitamos un material que no se rompa con las explosiones y puede ser la obsidiana o puede ser la roca roca madre o bedrock pero evidentemente no podemos tener bedrock que minecraft survival con lo cual utilizaremos eh utilizaremos obsidiana si o si ¿vale? no podemos usar otra cosa tiene que ser obsidiana una vez hecho este tipo de pared así de alto de 3 bloques más o menos vamos a hacer vamos a contar 3 bloques 1 2 y 3 de esta esquina derecha ¿vale? en el centro hacemos un agujero quitamos estos bloques ya lo tenemos más o menos claro entonces tenemos a partir de aquí ¿no? una pared de 3x3 vale pues donde he puesto estas lámparas vamos a hacer una pequeña pared de obsidiana también y aquí ponemos un botoncito vale perfecto aquí será donde irá nuestra TNT y aquí será donde irá nuestros nuestros cofres nos venimos en la parte de atrás y buscamos la zona donde hemos puesto el botón que básicamente es esta de aquí como podéis ver entonces ponemos aquí cualquier aquí ya sí que sirve cualquier cualquier tipo de bloque ponemos 5 bloques mirando hacia hacia esta dirección y una antorcha de redstone aquí desde aquí desde el segundo que es este de aquí hacemos así 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 y así ¿vale? uno antes del agujero ¿veis? aquí está la la TNT aquí vale perfecto ahora necesitaremos pistones pegajosos necesitaremos un comparador y necesitaremos un bloque de redstone perfecto pistón aquí mirando hacia nosotros pistón aquí mirando hacia el otro pistón vamos a hacer un hooper timing básicamente un timing con los hoopers hooper mirando uno hacia el otro bueno este lo he visto millones de veces ya lo he hecho muchísimas veces este diseño y aquí dentro vamos a poner exactamente ni uno más ni uno menos siete ítems siete ¿vale? está todo ajustado para que se enchufe la luz cuando tiene que enchufarse así que tenéis que poner lo que yo os he dicho justo ni uno más ni uno menos si no se os descuadrará y no se enchufará la luz cuando tiene que enchufarse bueno comparador mirando hacia este bloque comparador hacia afuera mirando hacia este bloque redstone y redstone perfecto ¿vale? desde aquí sacamos uno y dos así ¿vale? y ahora necesitamos obsidiana uno dos y a ver uno dos dos y dos y dos y dos y dos y dos Gracias. 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 Gracias.